Escuchas mi bien no iré a sufrir Sé que sin tu amor no podré vivir Eres para mí la vida y la luz Eres el amor, la dicha y la fe Te imploro mujer no me hagas pena Quizás lo perdí todo por tu amor Pienso también yo que sin tu querer Mucho sufriré, lloraré por hoy Es por eso que hoy te pido me comprender Y me brindes cariño como lo hacía ayer Colmada de dicha, decías amor mío Nunca, nunca en esta vida te olvidaré Te imploro mujer no me hagas pena Quizás lo perdí todo por tu amor Pienso también yo que sin tu querer Mucho sufriré, lloraré por hoy Es por eso que hoy te pido me comprender Y me brindes cariño como lo hacía ayer Colmada de dicha, decías amor mío Nunca, nunca, nunca en esta vida te olvidaré No, nunca en esta vida te olvidaré No, nunca en esta vida te olvidaré